Algunos meses atrás, ¿Algún día se imaginaron encontrar un drogadicto que les venda su Xbox One por un dólar? Pues que creen, los suscriptores que el día de hoy estén en el tianguis de las torres, tendrán la oportunidad de comprar un Xbox One S por un dólar. En esos días encontré un Xbox One S en las chácharas por un precio literalmente regalado. Así que decidí repararlo y dejarlo en las mejores condiciones posibles. Esto para venderlo a un dólar a un suscriptor en el tianguis, sí, literal, lo estaba regalando. La dinámica sucedió con normalidad hasta que un suscriptor llegó en segundo lugar, cuando ya estaba entregando la consola literalmente. Lo que pasó es que al segundo lugar le iba a dar un código de Xbox Game Pass Ultimate de un año, pero el seguidor no tenía Xbox. Y no le entregué el código por algunas razones, pero en mi interior me hizo una promesa que cuando estuvieran las posibilidades, le daría una consola igual o mejor. Y pues aquí estamos. Y ahora, ahora que tengo 300.000 suscriptores, un poquito más de esa cantidad en YouTube, ya estoy un poco en posibilidades de ir y comprar una consola, así que decidí cumplir mi promesa. Empecé a buscar en internet para pedirla y al parecer este último mes la consola subió como 3.000 pesos, porque sí, en diciembre ya la encontraban en 6.500 pesos en muchas tiendas físicas. Sí, como escucharon, la consola recientemente está de salida y ya tenía ofertas, así que no le hice caso a los precios que vi en internet y decidirla buscar a tiendas físicas. La primera plaza a donde decidí ir es a la más confiable que siempre hay consolas. Así que, como me quedan rutas, un micro y todo eso, decidí irme en autobús. En esa plaza hay un Soriana, un Office Depot y hay otras cosas, así que es amplio. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro ya. Y bueno, mens, acabamos de ir a Soriana y a Office Depot. Office Depot es cerrado y de por sí creo que no venden, pero esta plaza no tiene nada de consolas, no tiene Play, no tiene Xbox, no tiene Nintendo. No sé si por temporadas navideñas se le fue todo el stock, pero bueno, ahorita acabamos de pedir un Didi aquí en el celular y vamos a ir a una plaza donde hay más cosas. Hay más plazas donde podemos ir a comprar las Xbox, así que vamos a ver qué sale. Ok, mens, acabamos de preguntar aquí en Game Planet y pues vieron ahí la llamada y todo eso y actualmente solo puedes comprar por medio de la página. O sea, tienes que hacer la orden si quieres recoger en tienda o que te la envíen a tu casa. Y aunque la vengas a recoger en tienda, no la puedes pagar en la tienda porque está cerrada, sino que salen directamente aquí y ya te la entregan. Hola, disculpa, ¿dónde te lo escuchas? ¿Hola? ¿Y no te lo escuchas? ¿Cuál? Esa es la respuesta. Ah, no, no. La llevaré a casa con mamá. No, mi amigo es todo porque yo pensé que me estaba preguntando un buen pedazo. Ok, aquí arribita está Best Buy, pero está cerrado, así que vamos a tener que ir a otra plaza porque no podemos encontrar la Xbox Series S. Yo creo que la vamos a tener que buscar en Facebook a fuerzas. No, nada. Pero no nos aguitamos, compas. Vamos a seguir buscando la Xbox Series. A ver si sale por acá. Creo que aquí cerca hay un Walmart, ¿no? Creo que cruzando la calle, güey. ¿No te acuerdas? Ok, los voy a poner un poco en contexto. Agámos si está grabando. Ok, los voy a poner un poco en contexto. Estamos aquí en una plaza muy grande. Aquí hay de todo. Hay Walmart, hay Liverpool y toda la onda. Miren, ahí está. Lo que vamos a hacer aquí es que citamos a una persona en Facebook que tiene una Xbox Series S más barata. Está en $6,900 pesos y en las tiendas actualmente está más cara de lo que salió en preventa. Actualmente, porque también han habido ofertas. Pero estoy hablando de este día en específico. Este día en específico las Xbox Series S en Walmart, ahorrará, en línea, están alrededor de $10,000 pesos. Entonces, no, la verdad sería un desperdicio ir a gastar tanto dinero. Así que vamos a ir directamente a pedirla por Facebook. Y aquí lo citamos en el Walmart, afuera de aquel lado. Entonces, ahorita vamos a ir a Walmart y vamos a recoger la consola. Seguimos aquí en Plaza Tezontle. La cuestión es que el vendedor ya se retrasó y dijo que va a tardar otros 15 minutos. Pues voy a tener que esperar por el buen Misael. Vamos a esperar por esos 15 minutos. Pues aquí estamos viendo qué hay, ¿no? No, es una lavadora. ¿Qué onda? Sí, la pude chocar ahí. Pues quedamos en... 6,900. 6,900. La consola la acordamos en un precio de 6,900 pesos, que son un alrededor de $345 dólares. Sí, buscándole ese día precisamente, conseguimos la consola más barata. Y todos los días hay ofertas, ¿eh? Hay ofertas de Xbox One, de las series X. Es cuestión de que le busques bien. Y yo siempre hago la recomendación de que cuando vayan a comprar cosas así, tengan dinero en efectivo. Porque este tipo de cosas son al toque. O sea, literal, pueden haber personas en fila esperando para comprarla. Y el motivo por el cual la persona estaba vendiendo esta consola es que había tenido un descuento en Liverpool y le había salido un poco más barato de lo que me la dio. O sea, unos 5,500 pesos. Entonces, vendérmela en ese precio era ganancia para mí y ganancia para él. Así que está bastante bien. Ok, y bueno, pues ya acabamos de comprar la Xbox Series S. Aquí lo tengo. Pues viene bien. O sea, la caja viene bien, bien entera. Nadie sabía hasta este tiempo que iba a ser un fracaso rotundo el Cyberpunk. Pero, pues ahí viene la portada. Y, pues, está intacta. Así que vamos a ver mañana qué pasa con el buen misal. Nos vamos a llevar a casa esta consola. Voy a ver si cabe en mi mochila de casualidad. Muchos me critican por andar paseando por estas madres, por los rumbos más peligrosos de la CMX. Pero, a mí me vale verga. El lugar no es peligroso. Y bueno, pues aquí tenemos la consola. Muchos pensarán, llevo una sudadera, güey. Sí, sí la llevo. Llevo una sudadera. Y es todo. Ok, sé que esto va a tener algo de hate. Y lo sé. Porque sé cómo es la gente. Pero, lo voy a hacer con una buena causa, ¿no? Aparte del mame. Porque sí, hay un mame ahí del F por Misael y todo eso. Eh, pues tengo mucha... No sé, me da ganas de trolearlo de esa manera, ¿no? Ahí está. Vamos a quitarle todo. Todas estas etiquetas son cuatro. Aquí ya tenemos el unboxing de cada una de las consolas. Así que voy a tratar de dejarla lo mejor posible. Así que, bueno. Como saben, así viene la consola. No voy a tocar nada. Solo la consolita. Voy a dejar la caja tal cual como viene. Voy a tratar de hacer esto lo mejor posible. Para que no se note que ya la abrí yo. Miren, ahí está. Si la saco de aquí sin abrir el otro lado. Lo puedo lograr. Ahí está, miren. Se ve bien. O sea, no se nota rara. Así como abierta o algo. Como me la haya vendido aquel tipo. Ahí ya está. Así que no lo voy a probar. Voy a dejar que Misael tenga las primeras experiencias de configuración. Porque quería calarla. Así que... No. Lo voy a dejar así intacta. Este es el skin que le mandamos a pedir con nuestros amigos de Ultraskin. Aquí está su página de Facebook y todo. Para que los vayan a seguir si quieren algo así. Y, pues este es de puro mame, ¿no? Pero le encargamos uno de esos. Uno de Cyberpunk. Por si quiere ver que su consola se vea chingoncísima y todo. Aquí está su skin de Cyberpunk. La neta, ese skin luce muchísimo. Así que, pues este se lo voy a dar mañana. Y, aparte, le voy a poner este. Se ve bien chingón. F. La neta queda chingón, ¿eh? O sea, este F lo representó por mucho tiempo. F por Misael. Ahora solo falta ponerle su nombre. Me dirán mamón, pero la neta me gusta, ¿eh? La neta me late. Esta madre, o sea, que veo. Se ve chido, ¿eh? Se ve mamoncito. Y así es como queda. Gracias por ver nuestros videos. F por Misael. Dejen su F mayor de este crack. Miren, una F mayúscula. Esta consola lo representa. Había llegado el día. Me comuniqué por su hermana por Facebook. Ya que al ser un suscriptor bastante fiel, ubicábamos redes sociales. Y hacer eso fue una tarea bastante fácil. Su hermana nos pasó la ubicación exacta de su casa. Y ahora solo era tarea de nosotros llegar hasta allá. En realidad, yo también estaba bastante emocionado porque como creador de contenido me gusta ser agradecido. Y créanme, yo sé perfectamente que gracias a ustedes, suscriptores como Misael, que ven todos los videos y me siguen en las redes sociales, es que estoy donde estoy ahora. Y créanme, que si por mí fuera, le daría una consola a cada uno de mis suscriptores, pero tampoco soy millonario. Así que Misael representa a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que ven los videos. En verdad, los aprecio demasiado. ¿Qué sentiste aquel día que llegaste en segundo lugar por la consola? Por la Xbox One. Es que estés aquí, güey. Como lo de ese día, güey, pero te queremos dar algo, güey. Como no te dimos el código, te queremos dar este de segundo lugar. Entonces, ¿a morir aquí? No siento que no va a ser. Tal vez no sea, güey. Tal vez no sea. Ahí está el ese con que se abre, güey. Quitarlo, quítalo. Uno para atrás. Ahí está. No, no me ni abrí, no lo de uno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres, dale con la llave. Toma. Ah, ya ha salido. Ahí está. Jajaja. 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 La aurora, güey, por las orejas. Jajaja. Ábrela, con cuidado. Jajaja. 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 Y eso fue todo, actualmente el buen Misael ya tiene algunos juegos descargados, ya tiene algunas cosas, ya incluso metí en agregado para después echarnos unas partidas. Esto también fue gracias a mi amigo iCrack65, como saben él sube contenido semejante al mío de Xbox y todo eso, y él puso una tarjeta de Xbox Game Pass Ultimate de un año por el buen Misael, o sea literal un año para jugar en línea, sin límites y con muchos juegos. La verdad que el Misael se fue muy rayadote. Les dejaré su canal en la descripción de aquí, por si les interesan sus videos y además apóyenlo ya que apoyó a esta buena causa, váyanle a dar mucho amor a su canal. Ahora ya, sin más que decir, esto fue todo por el video del día de hoy, si quieren que llegue a sortear alguna consola, denle like para que este video se viralice y los fondos de estos videos van a ser utilizados para dar otro sorteo. ¡Qué buena forma de terminar este especial de 300.000 suscriptores! Si te gustan este tipo de videos, suscríbete, dale like, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!